Soy Madre del Valle Hidalgo Martín, naturópata y policiala que nace. Soy también terapeuta transversional y ahora voy a presentar el programa de Mindfulness en Core. Soy Facilitadora de Educación Mindfulness en Centros Educativos, facilitada por la Escuela Española de Desarrollo Transversional. Yo tengo la intención de aportar mi familia y la mejora de nuestra comunidad educativa y el beneficio que conlleva para la salud. Lo primero sería hacerse en manos con él o atención plena. Es un entrenamiento deliberado para que la mente sepa detener, colocarse en el momento presente, observar, darse cuenta. Permite ver el mundo a través de una lente de atención. Al aprender a verlo de esta manera, comenzamos a estar en el mundo con las cualidades de atención, equilibrio y compasión. Con la práctica de Mindfulness, desarrollamos nuestro estado de conciencia, permitiendo reconocer el funcionamiento de nuestra mente y de su reprogramación. Además, nos prepara en vez de reaccionar, a responder. Ante la situación emocional que estemos viviendo. La educación manicomia. La principal dificultad educativa, desde todos los tiempos, es cómo lograr que hacienda lo que nosotros queramos que hacienda. Se decide que presten atención, pero nadie se ha encargado de mostrarles cómo dirigir y sostenir la atención. Las primeras prácticas comienzan con un planteamiento más humilde de luchar contra sus recursos atencionales. Las dinámicas y juegos adaptados a las diferentes edades, desde infantil hasta bachillerato, tienen un componente lúdico importante y por tanto se presentan como una aventura de descubrimiento que pretende ser divertida. Porque aprendemos más cuando nos lo estamos pasando bien y nuestra atención tiende a anclarse más en el momento presente y ésta resulta más estimulante y más agradable. El propósito de una educación transpersonal es administrar precisamente la capacidad de observación. Un entrenamiento que requiere fundamentalmente aprender para apreciar qué es lo que está sucediendo dentro y descubrir un juicio desde donde estamos realmente moviéndonos con la vida. Facilita para que tanto educador y educando encuentren su propósito fundamental y encontrar así su don. Sabemos que nuestra alma es feliz cuando nos damos a los demás. La educación manipulista personal tiene una doble intención. Sembrar semillas de atención plena y sembrar amor. Calma, enfoque, concreción y responsabilidad son los pilares del programa SEMCORES de la educación manipulista personal. Para que estos cuatro elementos puedan ser mejor recordados hemos constituido el acrónimo SEMCORES que da nombre a nuestro programa SEMCORES, la esencia o corazón del ser. Se incorporan todas estas prácticas de manipulismo. Calma, aprender a calmarte. Para lograr calmarte lo primero es reconocer nuestras emociones, sean las que sean. y poder detenerse y observar. Sería lo primero. El enfoque. Aprender a enfocar la atención. Pues Michael no se sostiene a través de un sobresfuerzo. Por eso es tan importante que la atención parte de una mirada sostenida. Y nos interesa especialmente que los niños puedan disfrutar más el tiempo de clase, de forma sostenida, a lo que está ocurriendo en el aula. Y gestionar mejor su tiempo de estudio, siendo más eficaz y ganar más tiempo para desarrollar otras actividades de interés. Aprender a desplegar la capacidad de comprensión. Aprender a desplegar la capacidad de comprensión. Y aprender a responsabilizarte. Responder conscientemente a menudo implica saber cómo poner límites de forma firme y afectiva. A la reactividad en otros. Educar supone matar estos límites. Mindfulness nos ayuda a hacerlos sin reactividad. Aprendiendo a detenernos un momento antes de reaccionar. Los beneficios que llevan la práctica de mindfulness en los profesores, en los padres y en los alumnos. Comenzamos con los alumnos. Aumenta el rendimiento académico, mejorando la memoria y la concentración. Mejoran las relaciones interpersonales, aceptando las diferencias y fomentando el principal pilar de inclusión. También nos ayuda a desarrollar la calma, la empatía, la amabilidad, la aceptación y la compasión hacia los demás. Padres. A los padres nos ayuda a adquirir estrategias y habilidades para el empoderamiento familiar. También a responsabilizarnos y a confiar más en todo lo que vas haciendo. Comprender y aceptar la situación. Y nos proporciona calma y serenidad ante lo que vaya a ocurrir. Para los profesores. Reducir el estrés docente. Las bajas por enfermedad médica. La depresión. Y el gozno. Estos serían todos los beneficios y muchos más que aportan mal y poder en la práctica en los centros educativos y todo lo que se lleva para la salud de cada uno de nosotros. ¿Qué se desarrolla? ¿Qué se desarrolla? Pues desarrolla la paciencia, la necesidad de cumplir y no llegar a determinados resultados. Porque el sistema educativo ha estimulado un tiempo y entonces no llegamos a cumplir esos objetivos. Y la paciencia nos ayuda a llevar a cabo esa dinámica de una forma más amorosa y paciente hacia nosotros mismos. La comprensión. Mejora de forma general la salud. Reduciendo el estrés docente. La baja por enfermedad médica y el dolor. Y no llevando a un nivel personal, el ataque personal sobre lo que conseguimos y sobre lo que interpretamos. Se trata de observar los juicios que despiertan en nosotros los demás. De manera que podamos posibilitar una toma de consciencia más cercana a su nivel de desarrollo. Desde una actitud más comprensiva y compasiva. La confianza. Cuando dejamos de sentir a los alumnos como una potencial amenaza. La amabilidad sincera que se despliega. Hace más fácil que se den con menos probabilidad comportamientos o asociadores. Sin anticipaciones y aceptando lo que se espera. Será una buena oportunidad para trabajar esa confianza. Las bases del programa que presento. Las adaptaciones educativas del programa de John Kabat-Zinn. A través del programa Manifull School. Han organizado en cuatro elementos fundamentales las diferentes prácticas. Primero. El entrenamiento del enfoque de atención. Las prácticas de calma. La interconexión. La interconexión. La interconexión. La interconexión. La interconexión. La interconexión. Twitter. Han la interconexión. y dinámicas planteadas desde el estado de presencia desarrollada. El programa CENCORE tiene como objetivos didácticos especiales aumentar el autoconocimiento y la autoestima, disminuir la ansiedad, la inquietud y el estrés, mejorar la concentración y la memoria, aumentar la capacidad de comprensión y gestión emocional, el autocontrol que conlleva todo, estas dinámicas. Y los objetivos generales del programa serían incrementar la autoconciencia y el dignitar, autogestionar la calma y aumentar la conciencia corporal, a través de la dinámica y los ejercicios que llevamos a cabo. Incrementar la habilidad para enfocar la atención, dirigir y mantener, o sea, para desarrollar la creatividad. Mejorar la comprensión intelectual y emocional. Y mejorar la responsabilidad en la interacción social y la incorporación de valores. Un programa de noche a semana, semandales, grupales, para facilitar la educación más con los encuentros educativos. Adaptados para sitios de infantil, primaria, secundaria y auxilio de datos. Pueden ajustarse a las necesidades concretas en momentos. La bibliografía también la comparto porque, bueno, quiero compartirlo también con vosotros para poder ampliar. Bueno, llegó el momento de la ley seguida. Quiero daros las gracias por llegar hasta aquí. Estoy con vosotros, contigo, en esta aventura de la conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!